1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estoy pendiente, atento desde que me dicen vamos Esto no es batalla de galles, freestyle entre hermanos Me chupas esa mierda, sé a donde vamos Estamos del futuro negro al pasado y llegamos El presente lo tengo más claro, solo desahogamos Mierda buena negro, saben esto, no contamos, nada es eso Contamos todo el progreso y damos la mierda que suena en gramos Y te mete todo espeso, es por eso que esto es como un nespresso Preso de mi ser estoy, liberando este verso que me hace ser Y voy a lograr lo que quiero negro pueden creer que estoy Sonando como quiero le digo los ganos hoy Y solamente la rapeo así fluyo en la base Haciendo lo negro y que pase Río, 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 río Ya está bien sexo, no amigo, con él un ratito Mirá No, 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 chiquita Quizás es más controloso No, 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 no No es tanta siento Hacerlo, hey, my brother No quiero esperar si se corte Solamente lo hago al toque Haciendo lo que quiero Esta mierda no es de toque Un poco de revoque El oro eso creo que creas, creas amigo Solamente te lo digo, esta mierda soy testigo De este hip-hack clandestino Bang, bang, perra te quedaste sin destino Van a tropezar en medio el camino Solamente estoy yo parado, negro, quien te vino Haciendo lo que quiero, jarra loca, pasa el vino Haciendo lo que quiero, negro, moviendo el estilo Pensando que me ganas, es solo un gramo, muchos kilos Haciéndolo, con todo el flow, cabrón Metidos en la base, con clases, estoy en avión Esta mierda solamente la hago con cuestión Y la cima felas, esa mierda es mi decisión Estoy acá mañana, puedo ir pa' arriba Y si estoy con Tommy, niggas, eso no me va a importar Solo me importa tener manos llenas de la tiga Y vos decís de tirar el estilo y lo voy a tirar Esto no pesa en kilogramos, pesa en toneladas, papá Que querés de tirar el estilo y no podés más Y soy fugitivo como supermano, soy un héroe sin capa La chapa te vuela, capaz que lo hago así vieja Escuela no me enteraba, porque lo hago con más onda Y nos vimos hoy quien se va, se para la base y sigue la capela Capaz que le engancho a la vieja escuela Son de los 70, 90 y eso lo pone contenta y la vela Y me trabé porque me la fumé Y capaz que la acomode y mi mente desvela Ey, viste que se fue como quiso y vino como quería A pa' que te tire así, bueno, no, me presento, me llamo Jeremia No, Jeremia de 17 y 40, como dijo cancerbero No revienta, pero soy más apertadero ¡Gol! ¡Uno, dos! ¡Mie, dos! ¡Uno! ¡Pasa Shockey!